¿Qué es lo que es mi gente de YouTube? Hoy estamos fabricando lo que son las cacatas Eso es donde van ubicadas las columnas Son estas de aquí Ya ustedes saben Nosotros hasta en el monte usamos electricidad Ya ustedes saben Apoyen, apoyen en el canal Suscríbanse, denle like Esto va a ser un complejo turístico Ahí van tres cabañas Para allá arriba Ahí van a ser más piscina en aquella montaña De allá Se ve el pepo con los árboles por aquí Esto va a ser un complejo turístico Allá donde se ve aquella maquinaria Eso es de hacer pozo Están haciendo ahí el pozo Para llenar ese minuto de agua Que está ubicado allá arriba en la montaña Ya ustedes saben